Cuba Información Aura Lolita Chávez Iscaquic es lideresa del Consejo de Pueblos Quichés por la defensa de la vida, madre naturaleza, tierra y territorio de Guatemala. Ella en su papel de defensa de las comunidades indígenas en Guatemala ha sido víctima de varios atentados contra su vida precisamente por oponerse a diferentes proyectos de empresas transnacionales proyectos extractivistas en Guatemala y desde junio se encuentra como refugiada en Europa y bueno pues le damos una cálida bienvenida a Lolita, bienvenida. Muchas gracias. Lolita, en primer lugar, en un país como Guatemala que se nos presenta en los medios de comunicación como un país supuestamente democrático ¿cómo es posible que una dirigente indígena tenga que buscar refugio político en otro lugar del mundo? Bueno, es muy difícil y una situación bastante compleja de vivir y de explicar pero bueno, en principio quiero saludar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven a través de este medio, un medio bastante revolucionario saludo a los medios revolucionarios del mundo saludo a la reciprocidad y la solidaridad con Cuba porque Cuba para Guatemala también significa un vínculo de rebeldía bueno, Guatemala, ¿por qué tengo que salir? es porque Guatemala en términos generales es un estado con una falsa democracia es un estado entreguista, es un estado en donde ya hace bastante tiempo ha sido invadida principalmente por Estados Unidos pero también por los intereses perversos y mezquinos de Europa este entreguismo hace que el modelo del falso desarrollo también sea un modelo activista de despojo y saqueo de los bienes comunes y al no permitir y al oponernos y al rechazar estos modelos neoliberales con sistemas perversos de corporaciones patriarcales que asesinan, que son expresión de genocidio prácticamente se convierte en una persecución de vida no solo de mi persona, sino de muchas, muchas dirigentas y dirigentes pero también de muchos pueblos mi pueblo ha sido muy perseguido, el pueblo Kitsche fue uno de los más perseguidos, atacados, masacrados con fuertes expresiones de desapariciones forzosas en la guerra que duró más de 36 años prácticamente todos los días Lolita oímos, leemos noticias, informaciones sobre los problemas algunos reales, otros no tan reales de países y de sistemas como los de Venezuela y los de Cuba y curiosamente sobre los problemas verdaderos problemas sociales y a veces verdaderos dramas sociales de Guatemala por lo menos aquí en Europa no se dice absolutamente nada ¿por qué? Bueno, la relación de los medios de comunicación también es una relación que opera como arma de ataque arma de ataque para los estados que han determinado y han querido ser estados con democracias con expresiones autónomas con vínculos reales con los pueblos revolucionarios y pues obviamente a Europa, a Estados Unidos y a las potencias mundiales principalmente con esta relación de supremacía no les conviene que se sepa la información de lo que está pasando en Guatemala porque los intereses son perversos en Guatemala pasa que estamos en un territorio en disputa un territorio en disputa un territorio militarizado un territorio donde los ataques son permanentemente vinculados a esos intereses de las potencias mundiales entonces no se da a conocer porque se habla de un falso desarrollo se habla de que hay un supuesto bienestar que estamos en como caminos hacia el desarrollo lo cual es en estas condiciones y bajo estos parámetros de estado es imposible es mentira o sea, esas falsedades son parte de la cotidianidad entonces no les conviene pero no les conviene demostrar esto pero tampoco les conviene lo que está pasando en Honduras dar a conocer lo que está pasando en México lo que está pasando en otros países que también están en disputa toda vez que son territorios estratégicos para los intereses perversos de las empresas transnacionales y que son territorios en donde están los pueblos originarios podrías hablarnos un poquito sobre el papel que desarrolla el Consejo de Pueblos Quichés por la Defensa de la Vida Madre, Naturaleza, Tierra y Territorio bueno, el Consejo se constituye después de los acuerdos de paz en Guatemala acuerdos que son falsos también toda vez que lo que hicieron es aperturar la legislación a través de los tratados de libre comercio para la entrada de empresas transnacionales y el Consejo nos constituimos con la claridad y un panorama muy difícil muy contrario a nuestro camino de liberación de los pueblos de convivencia armónica con la madre tierra de decir no a los militares nos constituimos porque todo eso que se había ofrecido en los acuerdos de paz era falso y Quiché fue uno de los más atacados entonces lo que pasa es que llegan nuevamente las transnacionales y entonces la labor que que hacemos como consejo es en principio este la defensa del territorio se hace con la vida territorial con la vida de los pueblos o sea defendemos la vida con la vida hacemos consultas comunitarias de buena fe estas consultas comunitarias son autónomas no tienen relacionamiento con el Estado luego también este denunciamos a los las las violaciones perversas y la 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 expresión de ataque de las empresas porque las empresas llegan de una forma en donde no hay ninguna garantía de los derechos de los pueblos indígenas no hay este respeto a nuestras decisiones entonces nos constituimos con con esa fuerza y nos constituimos también hacemos una labor fuertísima en rechazo a la militarización una militarización que tiene bastante vínculo con la formación con el entrenamiento en con toda esta escuela de las américas y lo demás con 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 estados unidos y este todos los militares en su momento que atacaron al pueblo y luego ahora paramilitares y exmilitares están vinculados con estructuras de mafia estructuras este de que están vinculadas con con el narco y esto no garantiza que tengamos una vida sin violencia entonces también el la fuerza del consejo es rechazar y denunciar todas estas expresiones de de ataque pero también de de control territorial y también este damos a conocer nuestro modelo de vida tenemos nuestro modelo de vida muy vinculado con con nuestra cosmovisión somos un pueblo maya que quisieron exterminar pero que estamos vivos y vivas y cuál es el papel que tienen las mujeres luchadoras las mujeres en esta en esta lucha por la defensa de de los derechos de vuestras comunidades bueno el liderazgo este de las mujeres históricamente ha estado esto este nos ha dado luces de cómo las ancestras las abuelas han hecho un trabajo bastante profundo en relación a no sólo que se mantenga la sabiduría el movimiento la comunidad pero también este la denuncia en contra de expresiones misógenas patriarcales de odio hacia hacia nosotras y llevar estos planteamientos con posicionamientos claros sin ambigüedad a los en las expresiones asamblearias del consejo de pueblos porque el consejo de pueblos es una articulación de comunidades de expresiones de movimiento entonces lo que hacemos como como este mujeres defensoras es también llevar un planteamiento feminista comunitario a a estas expresiones a este luchar por la justicia por una vida armónica y luchar contra las múltiples expresiones de violencia contra nuestros cuerpos contra nuestras vidas para tener un 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 planteamiento este que no sea hipócrita decimos nosotras que no sea ambiguo pero que también no sea traidor a a las mismas luchas de los mismos seres adentro porque si los hombres violentan contra nosotras si las estructuras o las organizaciones internas de los movimientos de pueblos violentan contra las mujeres le están sirviendo al enemigo el principio el papel de la reciprocidad el yo soy tú tú eres yo es algo muy presente en vuestra cosmovisión desde ese punto de vista que que entronca mucho con el sentido de la solidaridad del incluso del internacionalismo que crees que se puede hacer desde los pueblos de Europa precisamente para apoyar vuestra lucha bueno mira creo que aquí estamos planteando nuevos internacionalismos hemos tenido históricamente esa relación la relación con Europa siempre ha existido de una forma de solidaridad o de una forma perversa la colonización dejó huellas históricas muy profundas que todavía estamos viviendo con esas secuelas yo te puedo contar la relación en Guatemala de cómo de nuestra existencia como pueblos y por ejemplo la distribución de las tierras está en unos términos desiguales el 70% de las tierras está en manos del 2% de la población que es la población criolla tradicional o criolla emergente o la 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 oligarquía tradicional y la oligarquía emergente la que posee esta cantidad de tierra de las tierras cultivables de estas tierras cultivables casi el más menos el 2.5% de las tierras están las podemos cultivar los pueblos originales las mujeres hombres campesinas rurales mestizos empobrecidos entonces pasa que la relación desigual está permanente pero es una relación desigual no natural sino que fue impuesta entonces tuvo que ver mucho Europa por ese lado entonces que dio las tierras de esas formas no viendo la la existencia ni presencia de los pueblos todas estas excepciones han permanecido ahora estamos en un empobrecimiento mi pueblo un 80% de la gente está empobrecida mueren niños y niñas permanentemente no tenemos acceso al agua aunque ahí son montañas y se genera agua hay niñas que quedan embarazadas muy muy niñas grandes cantidades jóvenes que de forma violenta también los inducen a que se vinculen con las malas o sea la realidad de Guatemala es una realidad muy muy desigual entonces ¿qué pasa con lo del Tzcat? el principio de tú eres yo y yo soy tú es una expresión de reciprocidad de decir a Europa conozcamos la historia conozcamos el vínculo de relacionamiento de las expresiones de cómo se fueron dando las situaciones en Guatemala pero reconstituyamos un nuevo relacionamiento reconstituyamos este relacionamiento en donde tú me apoyas y yo te apoyo en donde no estamos en supremacías en donde la gente de Europa de expresión de queriendo apoyar al pueblo de Guatemala pueda decir bueno es que son pobrecitos es que estos indios o bueno están en tercer mundistas subdesarrollados que es lo que expresan o démosle una ayuda caritativa a través de las iglesias eso no lo queremos realmente hemos hecho análisis asamblearios hemos discutido planteamientos y tenemos dignidad y decimos seguimos levantando la cabeza porque Kiché es un Kiché rebelde es un Kiché revolucionario es un Kiché de expresiones de movimiento de defensa territorial fuerte entonces cuál es la propuesta es esa es decir este modelo que estamos proponiendo desde la cosmovisión maya es un modelo bastante armónico con la madre tierra con los pueblos con las expresiones de las diversas especies entonces es posible como combinar y es posible aprender la sabiduría de allá está vigente en la sabiduría que puede ser alternativa para otros mundos y la reciprocidad es eso no queremos caridad eso mejor que se lo queden porque por dignidad decimos ese relacionamiento no nos sirve es perverso y siempre es muy como inhumano también bueno hemos estado conversando con Aura Lolita Chávez realmente un verdadero honor que participe en nuestro programa ella se encuentra desde junio refugiada en Europa precisamente después de los atentados contra su huida por parte precisamente de sectores ligados al poder transnacional de Estados Unidos y de Europa también hay que decirlo y bueno pues muchísimas gracias Lolita por estar aquí y mucha suerte en tu lucha gracias bueno de Estados Unidos de Europa y de otras potencias que no nos olviden gracias a ustedes también gracias